Hola chicos, este es un torneo de Ragsor, de estos de 3 fases, en la cual la segunda fase es de 12 rondas, que eran Láser y Block Dice, que jugué con Lealo, para mí el torneo más divertido que he jugado con él, nos reímos muchísimo, y nada, dentro vídeo. ¿Tiene estos los emotes, no? Sí. Bueno, ni idea, la verdad. Déjame preguntar si los tenía. Cuidado. Cuidado. Qué hortera son esas pisadas. La de 2023 yo no la tengo para comprarla. Tienes que reiniciar, tienes que reiniciar. Ah, vale. Ahí vuelve como un cómodo. Vale. Vale, ahí abrazo. Me sirve. Ok. Ahí abrazo. Y banana. Vale. Vale. Venga chicos. Los veo. Bueno. Me he matado yo con él. Casi me salvo, bro. Vale. Te quedas tú solo con él. Casi, casi. ¿Qué? La fecha de leado es el 16 de octubre de 1989. Ah, no puedo hablar. F, bueno mío. Está muy extra, tío. Así que tiene todo más fácil. Tiene 31 años. La fecha de leado es el 16 de octubre de 1989. Uf. Pero 89. Vale, 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 buena. Uno menos. Queda ese. 28 de octubre de 1989. ¡Chucha tu madre! Tiene motor este trabajo. Sí tiene, sí tiene. A mí me ha pegado ante uno. Ah, pues no tiene. Es verdad que no tiene. A por él. Qué guaro, tío. Vaya puto puerco, eh. Y me he quedado con él ahí. En plan de... Sabes que estás muerto, ¿no? Qué cazo, tío. Lo sabes, ¿no? Vaya puerco, eh, tío. ¿Japonés? Apoi. 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 Vale, está interesante, ¿eh? Cuidado lo que está interesante. jajaja venga, si, si, si lo veo pero cuidado que ellos pueden tener también vale vale, le hago un rey que hace, que hace buenisima 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 esa vaya body tío cuidado, cuidado yo me quedo vale, yo salto bien ooo nooo pero marqué, tío por qué por qué aaaah, bueno bueno, vamo No puedo con esta partida, tío, no puedo, no puedo, no puedo con esta partida, no puedo, no puedo con esta partida, no puedo, no puedo con esta partida, pero bro, has visto eso, tío, es que no, es que por qué, el puto drifting, que no, tío, que no vale, eso no es justo, oh, que buena, se muere, se muere, se muere, se le tumba, se le tumba, que partida más bizarra, hermano, es que la regalo yo, a mí me tienen que dar, un 75 por ciento, y lo he hecho saltar, hermano, vaya pasada, tío, vaya puta pasada, tío, lo he hecho saltar, o sea, bro, buena, buena esa, buena esa, se muere, se muere, se muere, esa por él, vale, vale, ahí, ah, no, no te la pones, ya, ya, pensaba que podía ganarme, pero has visto que no, vale, vale, comprendido, tío, vaya a coso, tío, ah, se quema, ya, está mal, ya, no puede dar la presión, otra vez, tío, pero que está pasando, hermano, Vale, lo que hago que sea ante la gente, los, lo, los láser, tío, de verdad, ha ganado yo, como empateo, como empatemos te mato, he ganado yo, he ganado yo, Vale, esta gente no van, todo eso es muy bueno, ¿eh? a ver ya lo que quiero tío vamos vamos pam 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 Uuuu Compasen, he hecho 4 DIOS, que ha pasado aplausos a ver si ahora no puedo mas no puedo mas que ha pasado tío me abraza me quiere tirar afuera y me salvo tío que dices loco venga chavales el versus que todos estabais esperando abadito contra lealo fami abadito contra lealo feimi ehh venga 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 escapada yo y todo eh voy a jugarro eh tío y 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 compártelo con tus amigos dale like lo que quieras vale venga chao chao